Desde que estamos en la pista, desde que estamos acá arriba Hay unos cuantos pleneritos muy desorbitados Que si fulanito los hizo, que si menganito los hizo Y al otro día lo veo sentadito y abrazado A lo mejor soy yo el que está cambiado A lo mejor soy yo el equivocado Déjame ver, déjame pensarlo bien Y a lo mejor soy yo el que está drogado Déjame bajar un poquitito a ver que pasa allá abajo Que hay tremendo desorden, que hay tremendo relajo Ay, déjame bajar un poquitito a ver que pasa allá abajo Que hay tremendo desorden, que hay tremendo relajo Para que lo vean, acá llegó la 9.30 Minimo a traerte la plena y dime lo que sí Atención, que te traje la pelea Plena, tiene que bailar como yo digo Plena, tiene que bailar como yo Plena, ahora te traje mi banda en vivo Pero con tremendo sabor Déjame bajar un poquitito a ver que pasa allá abajo Que hay tremendo desorden, que hay tremendo relajo Que hay tremendo desorden, que están todos cambiados Que no me miren, que no respiren Yo tengo esto para que vos me critiques Que no especulen, no, 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 que no practiquen Yo tengo esto para que vos me critiques Que no me miren, que no respiren Yo tengo esto para que vos me critiques, que no especule, no, 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 que no practiquen, yo tengo esto con sabor Déjame bajar un poquitito a ver que pasa allá abajo, que hay tremendo desorden, que hay tremendo relajo Y déjame bajar un poquitito a ver que pasa allá abajo, que hay tremendo desorden, que hay tremendo relajo ¡Hazte introducciones! ¡Estás loco, bolita! Déjame bajar un poquitito a ver que pasa allá abajo, que hay tremendo desorden, que hay tremendo relajo ¡Ay, déjame bajar un poquitito a ver que pasa allá abajo, que hay tremendo desorden, que está todo encajado! Hola, ¿la 9.30? ¡Me picó! ¡Me picó! ¡Me picó! ¡Me picó! Gracias por ver el video